Preocupación en México, en medio de un nuevo pico de contagios, las autoridades confirmaron el primer caso de la variante india de COVID-19. Y justo es la B1-617, que originalmente se identificó en la India, que se le conoce mal llamado como variante de la India, esa ya fue identificada en nuestro país. El primer portador de la mutación en el país sería un hombre de 40 años, quien informó además haber tenido contacto con una persona que recientemente realizó un viaje a los Estados Unidos. Según el secretario de Salud Pública, Miguel Ángel Ustow, el individuo ya había presentado síntomas de coronavirus a inicios de abril. Tras varias semanas hospitalizado, el paciente logró recuperarse y actualmente se encuentra aislado en su domicilio. Aunque la detección de la cepa representa un peligro para la salud pública, el gobierno pidió a los mexicanos no alarmarse y por el contrario, incitó a la población a reforzar las medidas preventivas ante el virus. De acuerdo con la información brindada por la Organización Mundial de la Salud, esta mutación ha sido detectada en al menos 17 países del mundo. México acumula un total de 2.300.000 contagios por COVID-19. La cifra de fallecidos ascendió a 217.000.